No me esperaba el rendimiento contra extra, sentía que lo somos a la par, pero sí me gustó mucho que hubiera fanaticada entre los dos lados. Yo creo que las ventajas no se sacaron porque sentíamos que el equipo que jugara a Pluset sacaba muchas más ventajas, más que nada por comodidades y tal. El último juego fuimos Red Soil. La clave yo creo seguramente fue el enfoque que le dimos. Realmente nosotros sacamos muchas ventajas, pero trolleábamos, que como que saboteamos nuestra propia ventaja y se volvía mucho más difícil. Muchas gracias a los fans que nos siguieron, porque la organización es nueva e intentamos darlo todo. Obviamente no se pudo dar más. Yo creo que la organización va a aprender de este y para llegar para la siguiente final del próximo año. De este split me encuentro que me encontré a personas maravillosas y que me puedo concentrar mucho más. De Six Karma creo que dieron una cara que nosotros no esperábamos. Cuando ganamos 2-0 podríamos haber hecho 3-0, pero ellos jugaron con todo, no se rindieron nunca y se notó que querían llegar a la final. Es importante nunca rendirse y siempre buscar fights buenas, a pesar de que el resultado no parezca el mejor. Creo que el game 3-4 o cualquier equipo lo podría haber perdido en 20, pero creo que los jolíamos bastante bien. Y hasta en un punto los podríamos haber ganado, pero siento que no fue suficiente lo que hicimos. Como que nos confiamos mucho y es algo que nos pasa muy ciego como extra. Lo que yo me llevo de este split creo que son los momentos con los players. Creo que es lo más divertido de todo y es lo que más valoro de todos los años. A mí nunca me tocó una final presencial, así que para mí es algo muy importante y es momento de dar a mostrar todo lo que aprendí estos años. Creo que va a ser muy importante, sobre todo por los 10 años de lata. Voy a jugar contra Audi, que para mí es un excelente jugador y siempre es un gusto cruzarlo en cualquier instancia.